¿Quién quiere jugar penaltis pero le marcamos por Instagram por teléfono? Que no le dé pena hablar. Suscripción si llegan al por 15. Mándeme mensaje en Insta y les marco y a ver si no se escucha diferido. Vergüenza de ser streamer y no dornarnos Donalds. Ok, va, va, va. Penaltis, chuta. Venga, señores, que meten el gol, carajo. Ahí va, Agustín Romu. Ahí está, Agustín, bueno. ¿Y qué? Eh, pero bájale a tu tele porque se escucha diferido. Ahí va, tú. Ahí va mi bacha, boludo. No quiere, no quiere. No quiere hablar. Parece que estoy viendo Alejo y Valentina. Mirá, mirá. Abajo a la izquierda. Mirá, mirá. Pero bien pegarle y mueve el mouse. Ok, habla como Carlito. Mirá, mirá, mirá como tiro, mirá. ¡Tiro a la izquierda! ¡Gol! Bien, bien, bien. Vas. ¿Viste, macho? Agarra a la naranja. Sigue otro, sigue otro. Vale, y ahora, yo que tiré al medio. ¡Al medio! Muy fuerte. Ok. Sí. Ahí va, ahí va fuerte, ahí va fuerte, ahí va fuerte. ¿Con derecha o con izquierda? No. Hay tres dedos, con la derecha. Con tres. Qué bueno, porque me quitaron dos de diabético y ahí va el tiro al centro. ¡No, no, Agustín! ¡La concha de la lora, te estoy diciendo! No está, ¿no es? Vale, vale. Gracias, mi querido Agustín. Algo que tienes que decir al público. Y nada, que aquí es rechorro, boludo. ¿Qué es eso? ¿Qué es rechorro? Ladrón, boludo. Ah, ladrón. Ok, 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 ok. No pasa nada. Gracias, amigos. Suscríbete y dóname mil dólares. Sí. Dale, ¿y qué? Sobres, saludos. Te sigo viendo. Dale. Dale, me caga la gente que falla penales a lo idiota. ¡Ay, sí estamos aquí en vivo! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? La llamada que todo mundo estaba esperando. Va a romper corazones aquí. Vamos a marcarle a la fan número uno. Beatriz, espero que se escuche bien. Oye, y luego le marco a Beatriz. Hola, ¿cómo estás? Quique, me encanta tu contenido. Ahí va, Beatriz. Hola, vengo a flotar. Ah, espérate, espérate. Ahí estás llamando, ahí estás llamando, ahí estás llamando. ¡Ay, qué emoción! Saluda a la bandita Beatriz que todo mundo te ama en el chat. Hola, Banduki. ¡Hola, Banduki, güey! Ay, guayona. Beatriz, ayer concursaste y te fue mal. ¿Ok? Ok. Pero hoy estás concentrada, ¿verdad? Yes. Excelente. Este, ¿dónde vamos a tirar? ¿Dónde vamos a tirar, Beatriz? ¿Dónde vamos a tirar? Arriba izquierda. Arriba izquierda. Izquierda mía, ¿verdad? Ahí va. Señores, viene Beatriz. Viene Beatriz. Viene el tiro. Le muevo el mouse. Le muevo el mouse. Le muevo el mouse. No, Beatriz, ¿qué está pasando, Beatriz? Afortunada en el juego. Hola. Dile a tu marido que te quiera poquito menos. No, que a ver si no te he escuchado los ronquidos. A ver, pon los ronquidos ahí. A ver, otra vez, Beatriz. Otra vez. Si la pierdes aquí, ya no sé qué va a pasar. Como Montiel. Abajo derecha. Abajo derecha. Ibas a decir izquierda. Te noté que titubeaste. Pero ahí va. Abajo derecha. Abajo derecha. Abajo derecha. Abajo derecha. Bien. Abajo derecha. Mira, Anu dijo lo mismo. Bien. Vale. Tienes otra oportunidad. Bueno, vamos. Arriba derecha. Arriba derecha. Una, dos. Una, dos. Una, dos. ¿No qué? Ah, no, no. No, no, Beatriz. Beatriz. He perdido mil dólares. Acabo de perder ahorita aquí contigo, ¿eh? Ay, no. No te creas. Algo que le quieras decir a la Banduki, Beatriz. Todos te aman. Ay, sí. Los quiero a todos. Me ayudan todos a la noche. Nos vemos a la noche en el bar del Penalty. Ese va a llamar el bar que voy a poner ahí en Argentina. Beatriz, un gustazo. Un gusto a todos. Ándale. Beso. Besos en el... Ah, no. En la frente, en la frente. Bye, bye. Ahí está, señores. Beatriz. Hombre, cómo me cae mal que la gente... Ah, no, sí está. No, 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 Beatriz. Jamás, Beatriz. Bueno. Ahora, ¿se escucha? Ándale, ¿se escucha? ¿Escucha? ¿De dónde nos hablas? Santiago de Chile. Ah, ¿de Chile, güey? Mira, siéntate bien y vamos a... No, no te creas, no te creas. No, vamos, vamos. Ahí va. De Chile. ¡Hueón! ¿Cómo dicen allá? No, allá no es hueón. Sí, el hueón, el huevá. Ocupa ahí el huevá para todos. Huea, huea. ¿Dónde va a tirar, huevón? Dime dónde va a tirar, huevón. Abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Ah, no, pero el chile no. Ahí va, huevón. Ahí va. Viene el tiro. Viene Chile. Voy a mover el mouse. Voy a mover el chile. Digo, voy a mover el mouse. El mouse lo muevo. ¡Bien! Otro. ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba a la izquierda. ¡Arriba a la izquierda! ¡Tiro! ¡No, no! Chile, la concha, la lora. Mira, si nosotros los mexicanos juego esta, la volamos siempre. ¡Alijo! O es Alicho. ¿Cómo dice tu nombre? ¿O por qué está así, güey? Ah, no, y ustedes no digan nada mucho, güey. Todavía guardo el 7-0. No, cállate. Te voy a colgar. Gracias por... Nada de gracias. Algo que le quieras decir a la bandita. No, nada. 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 Ya, aquí quiero un saludo tremendo. Un abrazote. Ya está, amiguito. Estábamos hablando. Gracias. Perdón, pero ese sí es bueno. 7-0. 7-0, te ching... ¡Vámonos! Gracias. Me va a hacer enojar aquí. Hola, 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 hola. Ahí mero, ahí mero. ¡Luca! ¿Cómo estás? Todo bien. Todo tranquilo. ¿Vos? ¿De qué país? ¿Es Argentina? Argentina, La Plata. La Plata. ¿Y si tenemos plata o no tenemos plata? Nada, acá cero. No hay nada. Chinga. ¿Oro? ¿Plátanos? ¿Algo debe de haber? No, no, no. Somos pobres acá. No, no. ¿Cómo crees? Mira, pero hoy vas a ganar. Hoy vas a ganar porque yo sé que quieres ver ganar. ¿Dónde vas a elegir? Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Fíjense que nada más hay 1, 2, 3, 4, 5. Viene Luca. ¿Eres zurdo o derecho? Derecho. Derecha. Viene Luca al tiro derecho. No, Luca, Luca. ¿Qué te dije, Luca? Dale otra vez, Lucas. Dale otra vez. Otra vez. Otra vez al mismo lugar. Al mismo lugar, porque dice el arquero no se va a volver a tirar ahí donde mismo. O sea, es imposible. Ahí está. Bien, bien, bien. Ahora viene lo difícil. Me quedaría muda. ¿Dónde? ¿Dónde? Abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Estás haciendo lo mismo que Beatriz se me hace. Abajo a la derecha. ¡Uy! Ojito. Bien, bien, bien. Venga, Lucas. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Ya tiró aquí, aquí, ahora aquí. Va el derechazo ahí. Va el derechazo. Tengo miedo. Tengo miedo, señores. Tengo miedo. ¡No, Lucas! ¿Cuánta copa tiene, Lucas? ¿A quién le vas, Lucas? No sé. Ah, ¿a qué equipo le vas? ¿A qué, qué, qué? Ah, estudiante de la plata. Estudiante de la plata. Vale, vale. Un saludo a todos los estudiantes. Tengo un primo ahí que juega, pero es sobador de... Bueno, ¿para qué te cuento? Gracias, mi querido Lucas. Nos vemos. Ándale, habla vos. Ay, güey, le corté. Le corté sin querer. Al guacho. Dale, Nati. Vamos a escuchar ese acento. No, es que el acento colombiano. Pero es que no puedo hablar fuerte. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Qué hago? ¡Bueno! Hola. ¡Ah, ¿cómo está, Nat? ¿Qué más puedes? Bien. Dios mío. Este... ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le voy a deber? Nat, saluda. Saluda a la bandica que te quiere escuchar. ¿Qué más puedes, mores? ¿Cómo vamos? Dios mío. Este, vamos bien. Aquí vamos bien jugando. ¿De qué parte de Colombia? ¿De Medellín? De Medellín, sí. De Medellín. Dale en el centro arriba. Es que no escuché bien. Centro, arriba. Ok. Ahí va. Centro, arriba. Vamos, vamos. ¡Bien! Los de dos. Ya me erizaron el alijo. Venga otro. Ok. Vamos. Arriba, derecha. Arriba, derecha. No estás viendo el chat. Ah, estás a uno de ganarte la suscripción. O ya tienes sub. Yo no me acuerdo. Yo creo que no. No, creo que... Sí, dale otra vez al centro arriba. Al centro arriba, señores. Por la suscripción. Colombia, pasará a la final. No. Me reí mucho. ¡Damos a uno! Pero, ¿algo que quieras decirle a la bandita? Me los amo a todos, bebecitos. Ah, bebecitos. Los ama a todos, Banduki. Muchas gracias, Nat, por aventarte y a la llamadita. Chaíto. Bye. Vechos. ¡Uh! Ok, llama. ¡Ay, Dios mío! Ahora Venezuela. Colombia versus Venezuela. A ver, voy a poner mute aquí para que no me escuchen. Porfa, porque voy a mandar un audio. ¿Qué onda? Oye, este... Es que sí me gustó tu voz. No sé si... ¡Ah, estamos en vivo! Pato pendejo. A ver si no se escucha medio cortado. Ahí va. ¡Venezuela! Ahí estás en altavoz. A ver, bueno. Te escucho. ¡Dios mío! Sí, ¿todo bien aquí? ¡Qué bueno! No, cierto, señores. Team Colombia, Team Venezuela. ¿Dónde vas a querer, amorcito? ¿Dónde va a querer la pelotita? Este... Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Pum, pum, pum! ¡Bien allí! Te vas a llevar... Mira, si llegas al 15, te vas a llevar doble premio. Ok. Eh, sigue, 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 sigue. Estoy pensando, mi amor, ya va. Dios mío. Sí, tú, Tarte, lo que quieras. Todos estamos aquí. ¿Bien? Bebé, dale a la derecha abajo, ¿vale? Derecha abajo. ¡Vale! Dios de mi santa madre. ¡Bien! Tenemos más llamadas, señores. Tenemos más llamadas. Es que está un poquito difícil. Dios de mi vida. No va a estar difícil. Yo te voy a guiar. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. ¿Te gusta arriba, abajo, en medio? Ay, a mí me encanta en el medio, mi amor. En el medio. ¡En medio! En medio será. Uno, dos, tres. Ay, Dios mío. ¿Están por llegar al por 15? Oye, oye, yo ya sin saldo, va. ¿Dónde va a ser el último? ¿Te vas a llevar la suscripción? Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda, señores. Por la suscripción. Por el poder. Por todo el torneo, señores. Abajo a la izquierda. ¡Ah, Venezuela! ¡Lo logró! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Te acabas de llevar la suscripción al canal y el trapeador oficial del canal. Ya voy a colectar esto que no sé cuánto es. A ver. 307, todo lo que perdimos. ¡Ya te llevaste la suscripción! ¡Vamos, carajo! Algo que le quieres decir a la bandita. Bueno, les comparto mi suerte. Al próximo que vaya a jugar, sería bueno que juegue Red Ser. ¡Que juegue Red Ser! ¡Le aventó la bolita a Red Ser! Sí, quisiera verla. ¡Ándale, Red Ser! Ya te pegó... No, es que el Red Ser... Red Ser, ¿dónde estás? Ya te voy buscando a Red Ser. Gracias, qué suerte nuevamente. Te doy ahorita tu... Ay, perdón, tu membresía. Claro que sí, gracias. ¡Vámonos! ¡Thank yous! Bye. Bye. ¡Qué chuchulada, señores! Esta sección la vamos a seguir haciendo todos los días.